Desde la madrugada de este día lunes, decenas de transportistas interprovinciales realizaron un plantón exigiendo más regulación y control para operadoras turísticas. Ante lo cual, la gobernadora de la SUA y Consuelo Orellana convocó a una mesa técnica para tratar esta situación. Precisamente solicitado, se realice una mesa urgente para atender este tema con CT, con la NT, con el grupo de turismo también, que todos estén involucrados, sobre todo atendiendo a un tema que nos están solicitando los transportistas. Precisamente es para poder solventar y sobre todo revisar estas circunstancias que se están presentando y que están incomodando a la ciudadanía y en este caso a un grupo de transporte. El Gremio de Transporte Interprovincial pide que las operadoras de turismo se apeguen a su jurisdicción y no transporten ciudadanos con boletos, sino solamente turistas. Precisamente converse ya con la coordinadora de turismo al respecto y sobre todo que se haga una revisión en lo que concierne a operadoras de turismo y cuáles son obviamente las condiciones y las especificidades que tienen cada una de ellas, que de ninguna manera son transportes turísticos. Entonces, eso precisamente, como le digo, he tomado cartas en el asunto y es por eso que estamos realizando esta mesa urgente para poder analizar con todas las instituciones a quienes compete, porque son instituciones del gobierno nacional, así como también instituciones que implican al GAS municipal, en este caso de Cuenca. Precisamente de aquello es todo lo que vamos a tratar, como le indico, son varias instituciones las involucradas, entonces ahí yo creo que estaríamos pues indicándoles sobre todas estas precisiones y estas especificidades. ¿Cuándo se reúne esta mesa? Máximo hasta el día miércoles, pero estamos tomando ya acciones en estos días, o sea, estamos ya de momento, por ejemplo, la Agencia Nacional de Tránsito está tomando también revisiones, también el Ministerio de Turismo está también, por otro lado, tengo entendido que la EMOV también está, al igual que CTE, la Comisión de Tránsito del Ecuador. Entonces, hemos conversado ya con ellos en una forma ya con cada uno, pero la mesa la queremos consolidar con base a los datos que tenemos previos y que estamos recabando en estos días, máximo hasta el día miércoles realizarlo. Incluso de momento y durante la mañana estaba ya la Agencia Nacional de Tránsito conversando ya con los señores. Obviamente hay que tomar en consideración todas las peticiones y todo lo que nos están indicando para que todo, como le digo, estamos recabando toda esa información para poder tomar una decisión y sobre todo que sean todas las instituciones y en forma articulada se tome la decisión adecuada y la correcta y la que sea justa.